¿Qué es el fútbol? O practicarlo, sí, porque un deporte a todos nos gusta, o lo que es ya en un ámbito profesional, pues realmente no es algo muy atractivo, tanto como para la gente a la hora de verlo, como a la gente a la hora de practicarlo, porque si se fijan desde que estamos chiquitos, lo que normalmente practicamos es fútbol, porque es lo que hay. Muchas gracias.